Sin embargo, nos acompaña el presidente del Congreso tradicional, el señor Celio Guerra, para informarnos sobre la situación que se vive. Muy tensa, me decía usted, a esta hora. Sí, efectivamente, la población está esperando desde hace más de un año y 15 días de diálogo que el Gobierno Nacional dé una respuesta para cancelar toda la actividad minera hidroeléctrica dentro de la comarca y los territorios anexos. La preocupación nuestra es que cuando protestamos somos reprimidos, hay varios muertos ya, y ahora que estamos en el diálogo también hay represión contra el pueblo. Entonces no sabemos cuál es el escenario que quiere el Gobierno. Aquí hemos entrado en una dilatación de todas estas negociaciones por más de un año y hemos quedado como el Gobierno quiere, o sea, hemos quedado en un limbo. Eso es lo que el Gobierno ha programado. Y nos preocupa la situación porque el pueblo está desesperado, esperando respuestas. Hay situaciones de que se nos escapan de la mano las bases. ¿Bases quieren superar en este momento la dirigencia? ¿Hay algunos indicios? Exactamente. Mira, hay organizaciones diversas que están participando en este esfuerzo y ya hay lugares que están completamente cerrados. Lo más pertinente en este momento es que el Gobierno Nacional apruebe la legislación especial como lo está solicitando el pueblo en Ove Buglé, y no dé marcha atrás, no dé tanta vuelta, y no dilate esto porque lo que vemos es que cada día que pasa hay más muertos y hay más represión contra el pueblo. Los grupos indígenas han señalado que quieren que se apruebe este artículo 5, tal cual fue plasmado. No aceptan negociaciones en torno a este sentido. Usted ve las imágenes de nuestro compañero Rafael Botello. ¿Dónde están llegando algunos de los heridos desde el Hospital Santo Tomás que ya están de regreso aquí al Parque Legislativo? Todavía se encuentra uno, el señor Cristian Carpintero, que se encuentra todavía en el Hospital Santo Tomás. Gracias.